Los restos fósiles de un mamut de más de 4 metros de altura y 2 millones de años de antigüedad serán exhibidos a partir de este sábado en el Museo Casa Morelos, en el municipio de Catepec. Pasó por un periodo de restauración, diferentes fases, hasta ahora que lo ves ya armado. Este ejemplar es un ejemplar joven, es un macho joven, más o menos tiene unos 4 metros de altura por 6 de largo y aproximadamente 2 de ancho. Lausa menta fue encontrada en 1995 en la comunidad de Gidos de San Cristóbal en esta demarcación y es considerada una de las más completas de las encontradas en México. La estructura es única, en la segunda etapa de restauración y montaje ya no se siguieron los criterios anteriores de afectación a los huesos, sino más bien de conservación de la usa menta y esto nos lleva a lo que tú puedes ver aquí, que son realmente elementos de soportería a lo que están deteniendo los huesos. Esta usa menta de mamut estará exhibida de forma permanente en Casa Morelos como parte del atractivo de este lugar histórico. Con imágenes de Jorge Mercado, Francisco Paredes, Noticieros Televisa, Estado de México. Con imágenes de Jorge Mercado, Francisco Paredes, Noticieros Televisa, Estado de México. Gracias.